El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado promueven diversas actividades en el marco de febrero, mes de la salud del hombre, con el objetivo de promover que la población masculina acuda de manera preventiva a revisiones periódicas para la detección oportuna de las enfermedades que más los afectan, como es cáncer de próstata, virus de inmunodeficiencia humana, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, entre otras, afirmó la doctora Alba Alejandra Torreblanca Flores, encargada de medicina preventiva. Estamos haciendo actividades en las cuales vamos a tener la principal detección de antígeno prostático. Esto va a ser para que los hombres estén conscientes y vean que la detección a tiempo va a evitar que tengan problemas a largo plazo con su próstata. Sabemos que el hombre puede tener cáncer de próstata y no se detecta a tiempo. Ahora usamos una prueba que es muy sencilla, nada más es una gotita de sangre y en 15-20 minutos les damos su resultado. Por su parte, Natividad Pérez Hernández, Supervisor de Enfermería de la Unidad de Medicina Familiar del Issste, indicó que bajo la premisa de que prevenir es mejor que curar, la detección oportuna amplía las posibilidades de tratamiento y control, en algunos casos, la curación de enfermedades. En especial el género masculino, a realizarse pruebas de detección, a poder llevar un correcto estado de salud de estilos de vida, es de lo que se trata la feria del día de hoy. Y bueno, es importante comentar que es un programa permanente durante todo el año. Nos encontramos aquí disponibles para brindar la atención a la población. Asimismo, Manuel Severino Quintana, líder del grupo Ecos, el cual es un programa preventivo a través de prácticas del cuidado de la salud, lo que impacta directamente en enfermedades, puntualizó. Este igual ya tenemos dos años realizándolo. Es enfocado a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, principalmente diabetes, hipertensión, sobrepeso. Todos los días realizamos activaciones físicas. Generalmente se le invita a la población a que acudan al módulo de Inme Café, que es donde tenemos como la sede central. Pero bueno, también en estos eventos como ferias de la salud, también acudimos para poder dar activación física. De acuerdo a datos a nivel federal, estos indican que uno de cada siete hombres será diagnosticado con cáncer de próstata a lo largo de su vida, generalmente en etapas avanzadas por falta de revisiones periódicas. De ahí, la importancia para el liste de fomentar el chequeo anual mediante pruebas de tamizaje que se recomienda a partir de los 40 años en hombres con antecedentes familiares de esta enfermedad y en el resto de los pacientes a partir de los 55 años. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.